Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con 42 minutos me voy directamente hasta la Macroplaza. Ya se encuentra ya mi compañera Sara Pablo. A ver, la quiero ver. Sarita Pablo, ¿cómo amanece? Monterrey, Nuevo León. Sara, ya te veo. Se ve que hace frío, ¿verdad? Estás ya en vivo, a cuadro, aquí en Grupo Fórmula. Sara, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días. Sí, te saludo desde la Macroplaza, aquí en Monterrey. Este lugar emblemático de esta ciudad. Sí está fresco, pero nada que ver con los fríos que hemos pasado últimamente en la Ciudad de México. Mira, yo estoy prácticamente sin chamarra y tengo un poquito de frío, pero nada grave. Qué bueno, Sarita. Que bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador eligió el norte del país. Están ya saliendo los primeros becarios de este programa para él, clave de su gobierno, el de jóvenes construyendo el fijo. Y es que ayer mismo decía el presidente, con esto se busca, por un lado, evitar que los jóvenes que se sumen a las vidas de la República, se les buscan, pues dar una opción. El presidente de la República además adelantó que estos becarios, estas primeras generaciones, pues van a contar con una recomendación presidencial. Vamos a ver parte de lo ocurrido el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió Coahuila y Nuevo León para entregar algunos de los primeros certificados de capacitación a los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se reportó que aproximadamente un millón de jóvenes están inscritos y el 60% son mujeres. Con esto, dijo el presidente, se pretende evitar que los adolescentes se sumen a las filas de la delincuencia, acompañado de Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, con quien viajó desde la Ciudad de México, y de Luisa María, alcalde, secretaria del Trabajo, López Obrador anunció que los aprendices tendrán un incremento en sus percepciones. Ya no serán 3.600 pesos. Va a aumentar ahora. Ahora, creo que aquí me va a ayudar, Luisa María, a decirme cuánto va a ser. 3.748. 3.748. Más tarde, ante cientos de jóvenes en el Auditorio Parque Las Maravillas, en Saltillo, el presidente López Obrador ofreció a todos estos becarios una carta de recomendación, y es que adelantó que él no quiere cambiar su firma personal por un sello. ¿Por qué? Porque esto, además de certificado de capacitación, servirá como una recomendación. pedirá a las empresas que den prioridad justamente a aquellos jóvenes que han recibido esta capacitación a lo largo de un año. Se dijo que está seguro de que con el Tratado de Libre Comercio, que se concretó ya por parte del Congreso de Estados Unidos, y muy pronto será también ratificado en Canadá, habrá más desempleos en México. Voy a seguir firmando los certificados. No le quiero poner facsini, sello, con mi firma. Lo quiero hacer de manera personal. Pero si se forman en las empresas, en los talleres donde se capacitaron, donde estuvieron de aprendices, no les ofrecen el trabajo, vamos nosotros a tener en la Secretaría del Trabajo una bolsa de opciones, de alternativas. Y el que tenga su certificado, pues va a tener mi recomendación para que se le dé empleo. Y una vez que el gobernador Riquelme destacó el papel de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador señaló que sí se van a fortalecer, por supuesto, todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad. En particular adelantó que en esta ocasión, en el mes de febrero, Día del Ejército, el festejo va a ser desde el Zócalo de la Ciudad de México, pero también insistió en que es necesario que se fortalezcan valores y también que la familia se conserve unida. Y claro que es importante la función del Ejército. Saben que el día 19 de febrero se conmemora un aniversario más de la fundación del Ejército. ¿Saben dónde vamos a llevar a cabo el acto de reconocimiento al Ejército Nacional? Por primera vez en el Zócalo de la Ciudad de México, vamos a hacer un reconocimiento nacional al Ejército de nuestro país. El presidente López Obrador visitó en Ramos Arispe, Coahuila, la empresa Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, que se ha sumado al programa Jóvenes Construyendo el Futuro con la capacitación de 64 jóvenes en la planta de aleaciones de zinc y aluminio para galvanizado, sin la presencia del inversionista, el Ejecutivo envió un abrazo a quien antes era su adversario. Un saludo, un abrazo a un gran empresario, Alberto Bailleres. Con imágenes de Oscar Rea en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados especiales en Coahuila. Pues Sara, ¿qué hay para hoy? La actividad del presidente de la República, ya veíamos que en definitiva no será recibida la caravana por justicia, por paz y justicia, esta que encabeza Javier Sicilia y la familia LeBarón por el presidente de la República, sino por el Gabinete de Seguridad, esto por la agenda del presidente y bueno, por lo que ha señalado a lo largo de las últimas semanas, de los últimos días, ¿no? Así es, Jaime, el presidente el día de hoy estará en una planta cervecera de la cervecería Cuauhtémoc, que posteriormente estará en Cemex. En estas instalaciones han tomado este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y se reúne con estos becarios todo el día de hoy aquí en Monterrey y también mañana justo aquí en la Macroplaza tendrá un evento ya masivo, por lo pronto, bueno, pues él se dedica a supervisar este que es para él uno de los principales programas porque, dice así, se da oportunidad a los jóvenes, Jaime. El de Jóvenes Construyendo el Futuro. Oye, ¿y el Bronco ha estado presente en los eventos? Bueno, es que en realidad el día de ayer estuvo en Coahuila, estuvo el gobernador Miguel Riquelme y hoy, bueno, pues veremos si asiste. Ah, mira, oye, ¿cómo le fue a Miguel Riquelme? ¿Ves que luego era muy llamativo lo que sucedía con los gobernadores que recibían al presidente? ¿Cómo le fue el día de ayer? Sí, sí hubo abucheos, pero no tantos, digamos, a otros gobernadores les ha ido peor, pero sí hubo algunos abucheos, sobre todo en el evento masivo, que era además con jóvenes. Bueno, pues ya veremos qué es lo que ocurre y mañana estaremos al tanto de la agenda del presidente de la República en Nuevo León y veremos también si asiste a estas actividades que es el gobernador de la entidad. Sarita, te abrazamos, vete a echar, bueno, una machaca. ¿Machaca es otra cosa, Adrián Villegas? Ah, no sé, o sea, ahorita para el desayuno está bien unas tortillas riquísimas. Ah, sí, estas muy grandes, ¿no? Exactamente. Y luego te traes una maletita de estas con carne y ya redondeas el viaje. Perfecto. Gracias, Sarita. Un abrazo. Buen día. Un abrazo, Jaime. Buenos días. Y ya vieron, ya está aquí Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica.